a ver órganos dice tengo una sobrina que los trajo su madre y él se quiso ir para república ahora quiere volver a españa él no recogió la tarjeta de larga duración que hacemos vale pues realmente es bastante complicado porque si se fue y no la recogió eso realmente no es generado ningún derecho de entrada y salida porque no tiene la tarjeta en sus manos y siendo republica dominicana un país que requiere visado pues habría que valorar si vuelve a pedir un visado bajo las mismas condiciones que la pidió en aquel momento otro tipo de visado es lo que te podría decir porque si no habría que valorar qué opciones tendría no 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 no